¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Hay que matarlos con electricidad! ¡Acercaos, chavales! ¡Acercaos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Llevo el 11 y 16! ¡Vuela! A ti te quito rápidamente ahí Venga, venga, venga Ahí está Venga, fuera Está genial, ¿verdad? Ahora si no te importa me muevo un poquito Preparo esta bombita Amanda se ha adelantado Y ahora os tiro esta ¡Vaya, Donnell! Bueno, algo ha hecho A volar tú Ah, bueno, si tengo furia Deshacerme la furia, deshacerme la furia Venga, Viceta, vamos ¿Ya? Nos hemos calmado Venga, a coger cositas A ver Me he hecho un aquí Y me llevo este Vale Ha dicho Amanda se ha adelantado Si va la noria, ¿no? Por aquí Tengo todavía más cosas por coger aquí Que me dejo Venga Ya sabéis que las medidas energéticas No sé si lo he comentado Tuve furia también, ¿eh? Por aquí, ¿no? A ver, la noria, la noria Voy a ver a Amanda la noria Vale, esto la noria Toma Estoy la noria, ¿vale? ¿Dónde estás, Amanda? Ah, está ahí arriba Eh, artista, ¿qué pasa? Mira alrededor, ¿qué pasa? Ah, perfecto Esta tipa Amanda La vi en En la casa esta Como le llaman El corralito La casa de los youtubers En el distrito de Beverly Hills Era o de Blair Y ya hice un vídeo Para ella Que había que tirarlos Desde una terraza Para abajo Los zombies Vale Arranco un puñado De cabezas Vale A cabezas Hay que A cabezas Hay que cortar cabezas ¿Eh? Hay que cortar cabezas Venga Todavía no he hecho ninguna ¿Eh? A ver Espérate No sé si me contarán Las explosiones A ver Si Soy muy pesado ¿Me contarán Las explosiones? ¿Cómo? Mira Una Ya hemos quitado Una Dos Vale Atrás Explota Vale Digo Si explota la cabeza Bueno Viene Tristan También Me voy a poner serio Ya ¿Eh? Uh Si tengo mucha munición De fusil Ah Mira Así quito cabezas Más fácil Con el fusil Perfecto Ya llevo cinco Venga Seis Venga Fuera A ver La cabeza La cabeza Espera A ver Joder Es que apuntar A la cabeza Están tan cerca Muy complicado Venga Uno para allá Uno para allá Eso es Eso es Eso es Esa no me la he contado ¿Cuántas quedan? Seis cabezas Quizá la escopeta Mejor me vendría Mejor Venga 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 Ocho Bien Sin munición Voy a sacar la escopeta La pistola La pistola La pistola La pistola Mira ¿Sabes lo que te digo? Voy a activar la furia Vamos a volar Las cabezas Por aquí No sé si han volado Las cabezas Los estoy haciendo cacho Directamente Vale Bien Pero déjame venir Fuera 12 de 12 Se acabó Quietos He cambiado Ahí Muévete 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 Eso es Toca eso para allí Y esa otra para allí Vale El pulpo destrozado Ahora vamos Voy a coger Todas estas cositas Por aquí Púlbora Bien Que necesito Para fabricar munición Vale Estamos todos ya Seguid viniendo Seguid viniendo Cuentas El pulpo destrozado A ver El pulpo destrozado Está ahora ya Creo que era por aquí Sí, ahí está El pulpo destrozado A ver ¿Dónde está esta mujer? Venga Lanza los zombies por el muelle Vale Está claro Por aquí abajo Venga Vamos a ver Que se vayan acercando Colócate Uno para allá A ver si cae Perfecto Uno de catorce Venga Ahí vienen chavales Me voy a colocar Me coloco Me coloco Doy la vuelta Ahora A volar Dos Venga El siguiente Venga Va el tercero Vamos a movernos Eso es Allá va otro Lo que pasa es que me he quedado sin energía Para dar patadas A ver Abajo Cuidado Que me están dando Tu cara de hundido ¿Cuántos llevo? Cinco Venga ya ¿En serio? Toma Y si les tiro una bomba ¿Explotarán? Sí, mira Ese me ha contado Venga Múvete 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 Vamos, vamos Moveros 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 Ya Tiro la furia Eso Fuera Fuera Vaya Jala Tú pa' abajo Dejadme bebidas Bebidas Venga Eso Colocaos ahí Ahí está Venga Tú pa' abajo también Este que se levante Pa' abajo también Siete, ¿no? Vale 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 Cierto Me estaba cubriendo A ver, a ver, a ver Tengo que colocar Para ir tirándolos De la vuelta De la vuelta De la vuelta Venga Vicenta Tú vas pa' abajo Echadme un botiquín Venga Quieto, quieto Venga, a volar Ay, me he quedado sin energía Necesito una bebida energética de estas Que suele haber por aquí En todos los lados A ver Vaya Venga Se le falta un poquito Llevo siete Me quedan otros siete Pero a lo mejor me cuenta también tirarlos por aquí Que es más fácil Lo veo más fácil, por lo menos Venga A ver qué pasa Vale He abierto boquete Pero nada Vale A ver Es que si no me coloco bien Ahí sí me lo ha contado ¿No? Ocho Bien Ahora en cuanto se levante ese Vale, genial Eso es lo que necesitaba Una bebida energética Bien Preocupo de energía Venga Otro pa' allá Otro pa' allá Justo he subido el nivel Me ha recuperado la barra Otro pa' allá Y otro pa' allá ¿Cuánto llevo? Diez Venga, me faltan cuatro nomás Venga Abajo Toma Ahí Y te voy a rebanar directamente Fuera Vamos a colocarnos aquí Venga, venga Acercaos Bien Buen intento Buen intento Pero te ha salido mal Pa' allá Pa' allá Van doce Venga Quedan dos Nada más Venga Otro Falta uno Nada más A ver, a ver A ver si me he recuperado Ahora Según voy Según voy Eso es Y para acá Venga, ven Atrás Atrás Muérete 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 Eso es Ahí Plota, plota, plota Bien Super Eso es Le he dado un me gusta Y te has suscrito Dice Un me gusta Y te has suscrito Vale Déjale un comentario Amanda Bueno, espera Primero Voy a ver Qué puedo coger Por aquí Qué cositas Una bebida energética Para recuperar un poco Carne infectada Bueno, qué tal Todo bien Vamos, que no estaba atrapada Que lo que quería era Grabarnos mientras repartíamos leña Y ahora Es imposible que la gente crea que es fake Vamos, que nos la volveremos a encontrar en otro lado Amanda Vale Vale Vale, hemos subido el nivel, por cierto. Vale. ¿Armas combatibles? Con el fusil. Claro, es cuerpo a cuerpo. Este es singular, a distancia. Vale, vale. Vale. En habilidades... Tengo aquí habilidades nuevas. Tengo una aquí, de hecho. Cirujano. Dale de escalpelo al madera. Mutila a un zombie para recibir aumento moderado de daño. Esta está muy bien. Vale, y tengo como acá. Vale. En el modo furia los zombies desatan explosiones. Es que esa me interesa quedármela. Una nueva distancia. No, vamos a hacer... ¿Cuál era la que hemos dicho? Cirujano. Esta. Vale. Muy bien. Bueno, se sigue viniendo gentuza aquí. Claro, esto no... ¿Quién me está dando, tío? Anda, que es que hay un amiguete carnicero nuestro. Ya está. Ahora, a volar. Vámonos de aquí ya, que esto está hecho. Vale. Creo que aquí misiones secundarias... Ya no tengo nada, ¿no? Tengo la... La aparición explosiva de Boz en los estudios Monarch. Vale. Esta de momento no. Y aquí tengo misiones desaparecidos. Desaparecido en Laura, en Bendy Beach. Desaparecido en Jamal, el oro de los idiotas, en el muelle. Ah, el punto de reunión de Dante. Yo me he cargado un tío que se llama Dante, ¿eh? A ver. Si la hago... Vamos a ver. ¿Dónde me manda? El mapa... Aquí lo tengo todo hecho, por cierto. Oye, lo que no sé es si podré volver a esta zona de aquí, ¿eh? Vale. Hasta el punto de reunión de Dante. A ver... El oro de los idiotas. Sigue el rastro... Vamos a ver esta misión. A ver... Le quitaste una data alfombia, generalmente conocido como Dante, la base de salvamento. Sí. Su compañero de trabajo, Randy, le dejó la llave en una taquilla con la intención de mantener a lo enterrado. Sigue el rastro de datos de Dante y Randy. Hasta un arma chulísima. Uh, ¿cómo suena eso? Randy. Vale. ¿Dónde estás? Móvil o ¿quién eres? Soy R, mameluco. ¿Por qué tienes mi número? Randy, ya te lo expliqué. Creo que te has equivocado de número, Rendar. A ver, expande para leer más. Habíamos quedado en el muelle para lo del código de la caja fuerte. A ver si va a ser... El código de la caja fuerte. En el muelle... ¿Será esta? Vamos a marcarla. Pero lo mismo es esa, la que nos pide. A ver, ¿por dónde salgo de aquí? Por aquí. Por aquí. ¿Dónde me he metido? No, ¿dónde me he metido? A ver, estoy equivocado. Vale, por aquí. ¿Por aquí? Por aquí. ¿Tú quién eres? Un aplastador. Vamos a ver. ¿Y si voy por fuera mejor? Sí, voy por fuera mejor. Por cierto, tengo que hacer mejoras, ¿eh? Estas misiones de rastro, de rastreo, es simplemente encontrar desaparecidos. O sea que, por ahí... Pero puedo ir por allí también. Me da igual ir por un lado que por otro. Y así, miro por aquí. A ver... ¿Dónde me lleva esto? ¡Luigi Junior! ¿Luigi Junior? Este tiene algo muy importante. ¿Qué tienes tú? Ah, vale, vale. ¿Dónde vi esto? ¿Dónde vi esto? De la familia... ¿Luigi Junior? Sí, me parece que había una por aquí. Creo que sí. Creo que era ahí dentro. Vale, espérate un momento. Me parece que era aquí. A volar. Creo que estaba por aquí. Había un cofre cerrado con llave. Y me decía algo de la familia... Familia, o algo así. Creo que era por aquí, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? A ver... ¿Qué era por aquí? No. No sé qué he hecho ahí. Me lleva por dentro. Si no es aquí, es en el otro lado. Pero recuerdo haber pasado por aquí. A ver... Ahí. Ahí. A ver. Fuera. ¿Qué te quieres, Vicenta? Voy un momentito a coger esto. Es que recuerdo haber visto esa caja, tío. Caja de almacenaje. Si no, bueno, ya la buscaré yo fuera de cámara, si no la encuentro. Es que no recuerdo dónde era aquí, pero me acuerdo de esa de familia, que decía. No, 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 no. No, no. Cuidado, cuidado. Eh... Caja de almacenaje. Eh... Caja de almacenaje. No, no, no. No, no. No, no. No, no. En algún sitio era vivo, pero una roca de la media. A ver, hay algo que me llama la atención. Eso que es... está reprocesada, no me odio, vamos por aquí, un poco más, me dio gusto para hacer los cachos no recuerdo donde vi la caja fuerte esa, que se abre con la llave de la familia, pero aquí en algún sitio ahora, fuera a ver, ah, Luigi, mira, a ver si va a ser aquí, donde la vi ajá, bastón, bo, pulsante, si señor, si me ha dado la colleja, tú mira, aquí era justo, vale, pero no es, no es la misión que estoy haciendo de Dante expandir objetivos, vale, sigue el rastro de datos hasta el punto de reunión de Dante vale, busca el móvil de ese estable de Randy, eso lo tengo hecho cuál es el punto de reunión de Dante, a ver vale, esto es lo de la base, es aquí ah, es que me falta una, la tres dice, hablo de la caja fuerte que enterramos fuera de la base me tomaré un helado cerca de la noria ah, a tomar un yogur helado por el callejón de las tiendas anda, callejón de las tiendas a ver, que por aquí acaba bien un yogur helado cerca de la noria, ha dicho vale, pues vamos para allá a ver, aquí hay algo interesante nada, no voy a entrar ahí un momentito anda, las tupamanadas a ver a nuestro amigo comerciante y reparo armas también como tengo bastante dinero que al final en estos juegos siempre acaba sobrándote un montón de dinero vale a vender mira, vendo esto, la pala que no la quiero para nada esto tampoco mmmmm mmmmm ¿qué más puedo vender? por esta me da 3.000, claro, es que esta ya el Waki Shati está perdiendo ya, así que venderlo fuera vale esto lo voy a vender y esta también lo voy a vender vale, me quedo el bastón bo este es lo que quiero vender, no me gusta vale, llevo solamente tres armas una espada, tipo espada o algo así necesitaría también vale, fusil vale vale vale, en mochila esto fuera la escopeta la vamos a mover ahí y el rifle este que quita una barbaridad pero es muy lento ahí vale vamos a ver si puedo producir algo porque he conseguido pólvora vamos a fabricar un botiquín munición del fusil nada por aquí vale, no me deja me falta en todas pólvora vale, lo que voy a hacer es hacer el upgrade el equiparar nivel mira equiparar nivel equiparar nivel que le haces un upgrade al arma se me está yendo un montón de pasta pero bueno vale joder no me he fundido pasta ya venga pero ahora vamos mejor equipados venga venga aparte vale ha dicho que se estaba tomando un yogur cerca de la noria ¿no? pues vamos para allá tomarnos un yogur helado nosotros también aprovechando que hace calorcito por cierto un segundito chicos sigamos chavales sigamos vale un yogur helado cerca de la noria como ha dicho eso que es listo, vale paso de los de los chillones paso ya por cierto ahora cuando terminemos esto a ver si me da tiempo y vamos a a ver a una tipa muy especial vamos a ver en el la rabina de la rafa ha dicho un yogur helado no me la noria a ver, a ver, a ver yogur helado y de tickets y y y y y y y y y ha dicho un yogur helado será esto no, esto es una atracción tiene que ser un puesto un puesto de helado, yogur, batidos esos de fotos bueno, ¿sabes lo que digo? vamos a revisar otra vez la misión a ver que dice tiene un culado, vale cerca de la noria llávate este móvil un helado cerca de la noria por el callejón de las tiendas un yogur helado cerca de la noria a ver ahí no hay eso es lo de los coches de choque no molesties un helado cerca de la noria ¿será esto? a ver ¿lo voy a subir ahí? vamos a ver si está necesitada a ver por aquí luego un helado cerca de la noria a ver por aquí a volar a ver si por aquí ahí ice cream esto es un puesto de helados a ver si aquí hay algo interesante de vera no, pero esto ya lo tenía yo visto este es el puesto sin duda no, no, puesto seis no, puesto seis vale vale a ver a ver espérate que aquí hay un puesto también se está por aquí atrás nada por ahí pues, 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 pues el oro de los idiotas a ver, en misiones vale, sigue el raso de datos hasta el punto de ruidón de Dante a ver, es que la número 4 nos dice, habíamos girado en el muelle por el código de la caja fuerte, ah sí bueno, voy a dar una vuelta por aquí si lo veo y si no, ya la hago yo fuera de cámara vale esto me queda sin munición, eh aquí nada, no puedo subir ni nada por aquí por aquí lo hemos quedado en el muelle ya viene a la vez, si por aquí hay algo caminante y si me dejo caer, fuera me matan vale, pues, por aquí no hay nada ahora, a volar vale, por ahí no puedo cruzar si cruzo la cago mira, tengo aquí puedo fabricar munición de pistola, no, si es que me falta pólvora tío, si es que es la putada tío que la pólvora aquí muy jodida no era compuesta pues el puesto de la 2 es ese, pero ni el rastro de la persona ha desaparecido bueno que sabéis lo que pasa, que puse el fusible y me ha debió contar con una nota más y al tal Dante ese yo creo que me cargó un zombie que se llamaba Dante me acuerdo bueno, en tal caso vamos a ver, misiones vale, eh tenemos esta y dos desaparecidas con una es en Venice Beach y este Jamal donde es ah, en el Hotel Harper vale, como vigilante vale, pero este tío con la intención de mantener algo enterrado vale dice, su compañero de trabajo Randy le dejó la llave de una taquilla con la intención de mantener algo enterrado sigue el resto de datos de Dante y Randy hasta un arma churísima la base de salvamento vale, vamos a la base de salvamento a ver mejor en salvamento está ahí el el sufodicho vale, por aquí nada nos conocemos por aquí y de paso voy a echar un vistazo a una caja fuerte que hay ahí por ahí que tengo que ver vamos a marcarla este capítulo ya le vamos a dedicar a hacer cosas secundarias que luego me decís graba también las misiones secundarias que molen tal ahí lo tenéis mira donde hay un canicero ahí gateando lo veis para cada campeón no 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 esa palanca tiene muy buena pinta vale vale sigue el resto de datos hasta el punto de reunión delante es que esto no se lo dice otra vez porque esto diario vinculado van a ir objetivos no sigue el resto de datos hasta el punto de reunión delante vale ese es el mapa solo de menos un yogur helado por el callejón de las tiendas el callejón de las tiendas ¿cuál es el callejón de las tiendas? vete con un B a tomar un yogur helado por el callejón de las tiendas ¿cuál es el callejón de las tiendas? a ver callejón de las tiendas callejón de las tiendas ¿cuál es el callejón de las tiendas? ¿será este a mejor? o esta parte de aquí o esta de aquí a saber cuál es el callejón de las tiendas bueno ya tengo abierta esa caja fuerte de todas formas que lo quería hacer vamos a mirar por echar un vistazo al callejón de las tiendas a ver si es ahí no a volar el callejón de las tiendas esto es propiedad privada eso no es el callejón de las tiendas a ver un carnicero venga fuera a ver si el callejón de las tiendas va a ser por aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver joder como funde nuestro amigo eh venga coger cositas columna infectada esto no es el callejón de las tiendas lo único que se me ocurre que pueda ser el callejón de las tiendas por ahí no puedo pasar por ahí no puedo pasar o si no que sea eso de ahí el callejón de las tiendas esto es el callejón de las tiendas no porque aquí tiene no hay hay restaurantes nada no pues este no es el callejón de las tiendas cuál será el callejón de las tiendas según el mapa pues como no sea esto de aquí que aquí había varias tiendas lo único que se me ocurre vamos hombre pier shops aquí pone tiendas el callejón de las tiendas vamos a hacer un vistazo a esa zona a ver a ver si va a ser esa como pone pier shops a ver si a lo mejor por ahí cabejón de las tiendas pero antes he pasado y no he visto nada no sé me he atascado no es por aquí me he atascado si bye bye dice si no me ha dado especialista esto lo malo que es que es un disparo además tío si este rifle tuviera más calencia flipas claro sería muy tocho lógicamente sería demasiado tocho por eso lo han hecho así fíjate seis mil y pico vale el callejón de las tiendas lo ponga pier shops será eso de por ahí por aquí hay algo interesante por aquí hay algo importante hay algo importante hay una de estas ok le juntamos el callejón de las tiendas Piersops, ¿será esto el callejón de las tiendas? ¿Eso qué es? Vamos a ver, gente Esto es el callejón de las tiendas, ¿no? Digo, no sé Pero por aquí no hay dinero de nada A ver Bueno, realmente Más que el callejón de las tiendas Eso es lo que es las tiendas El callejón a lo mejor será esta zona de por aquí A ver Siempre el callejón es como la parte trasera, ¿no? No hay nada, ¿no? Aquí Voy a mirar, a ver Pero es que por ahí no me deja No, ahí no hay nada Y aquí tampoco Pues Se me acaban los recursos, chicos Vamos 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 a ver ¿Hay entrado? A ver Se me acaban los recursos Los clavos Como saltan, ¿eh? A ver, espera un momento Aquí no se sienta Nada, ¿no? Pues no Pues no A ver Ni idea de dónde está eso Esto lo han escondido bien, ¿eh? Lo han escondido bien Bueno Visto esto Aquí poco más tenemos que hacer Lo único que se me ocurre será Por último, por mirar Esta zona de aquí Que también hay tiendas Que es lo de La pizzería de Luigi Pero hay también un par de tiendas A ver si por aquí hubiera algo Es lo único que se me ocurre Si no ya Nos toca dar la vuelta Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y atravesar toda esta zona Tranquilo Tranquilo Mira cómo se cubre el golfo Cúbrete eso, campeón Furia lista Furia desatada Furia lista Furia desatada Aquí hay unas cuantas tiendas No sé si será esto El callejón de las tiendas A lo que se refiere Ahí Pero no tengo ni idea Aparte aquí Imbécil No creo que se refiere A esto Vale Aquí hay unas cuantas tiendas Pero no Aquí no hay cajera A ver Debería ser aquí Ah, pues es esto, tío Pues mira Por aquí lo voy a encontrar Al final Vale Un disparo, eh Chavales Y... Ah, tenemos copeta todavía Vale Vale A ver esto dónde nos lleva Anda, mira Esta zona no la había visto A ver si hay por aquí algo interesante Vale A por la caja fuerte enterrada ¿Dónde me mandas? ¿Dónde me mandas? ¿Dónde me mandas la caja fuerte enterrada? ¿Es esto? Uh, esto va a ser un arma legendaria seguramente Eso va a ser un arma legendaria Pero vamos, casi seguro Vamos a la línea Linda de oro al capítulo de hoy, chavales El arma legendaria Y sin mirar aquí ni nada Ya sabéis Aquí damos vueltas hasta que lo sacamos Toma Toma Ni tomas la copeta, eh 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 Sí señor Qué bien Vale Esto tiene que estar por aquí Por aquí Por aquí Tengo muy poca paciencia Pacapullos como tú Tú no te mueves, ¿no? Vale, hay que matar primero a todos los zombies, ¿no? Venga, recarga, recarga, recarga Tengo furia Si es que hay cuatro gatos Cuatro gatos me pecen cachos Venga, al canizado también se apunta a lado Con más, chavales Con más, chavales Vamos, ya Uh Se me ha dolido, Tristan Venga Venga, para allá Venga Allí Carga, hombre Qué lento recarga, tío Venga Venga Recarga Vamos Sin munición, ¿no? Vale, pero tengo algo Nada Sí, seis tiros de rifle De este Uno Y fuera ¿Ya? Cesaos Venga, ya está Desentierra el tesoro Vamos, dime que es un arma legendaria Dime que es un arma legendaria Sí, legendario Sí, señor Vamos ya Más altas al trofeo Qué bonita es Vamos a ver ese arma legendaria Que hemos encontrado Ah, es un cuchillo, tío Sí, quita de la hostia Pero, tío Pero es un cuchillo, tío Bueno, bueno Lo pondremos aquí Vamos a equiparlo donde Este Venga Y lo probamos un poquito A ver Que se puede mejorar, ¿eh? Que sepáis Que con el cuchillo este A ver ¿Dónde hay un zombie? Quiero probarlo Esto es una mierda Pero no porque se le genere Sino porque es un cuchillo, tío Si es para lanzarlo y eso Vale, pero Bueno Más altas al trofeo Que es lo que quería También Vamos a ver a nuestro amigo El vendedor Y vamos a hacer un viaje rápido Para ir a ver A la tipa esta De la que os he hablado Vale A ver cuánto me da Por el arma legendaria Sí, te la vendo Ah, que No me dejas venderla Campeón Los armas legendarias No se pueden vender, ¿no? Pues esa la vendo El fusil Vale Este Le vendo Sí Eh Cuántos fusiles tengo yo aquí Fusil deportivo Y carabina automática La carabina Me quedo con el fusil Las dos pistolas Y la escopeta Vale Eh El pico fuera también Y la palanca A estas alturas No No me interesa Muy lenta Vale O sea que no me dejan vender el cuchillo Vale Bueno Si no me dejan vender el cuchillo Si no me dejan vender el cuchillo Lo voy a guardar en la caja fuerte, tío Porque no quiero que me ocupe espacio Venga Ahí Y estos tampoco se pueden vender Porque son armas singulares ¿Veis? Son armas singulares No sé por qué no dejan venderlas Tengo objetos sin reclamar Y Todo esto lo voy a vender Venga Te voy a vender Este cuchillo, por ejemplo Que no quiero para nada La llave inglesa La espadita esta No me convence Este hacha afuera Vale Y me voy así Con una espada Un hacha Y las armas de fuego que llevo Vale Eh A ver Espérate ¿Te puedo comprar algo más? No Vale Pero yo puedo fabricar ¿Verdad? A ver Mira Por ejemplo esta Fuera Y si puedo crear Si es que no tengo polvo Para ti O Bueno Voy a hacer un botiquín Vale Hagamos el viaje rápido En uso de una menú Tengo Cuatro misiones disponibles Vale ¿Dónde era? ¿Dónde estaba esta tía? ¿Estaba en Belén? No En Beverly Hills Vamos a hacer el viaje rápido A Beverly Hills A la Casa de Rosanne Corre Vale Vale Estamos en la Casa de Rosanne ¿No? Sí Bien Vale Aquí había un vendedor Pero no con el medio Al nada ¿No? Tú A ver Tienes para comprar algo Sí Mira Munición Vale Tiene este fusil de caza Y una escopeta Pero bueno Me voy así Vale Vamos a ir al sitio Que os digo yo Vale Tengo Sí Con el fusil Vale ¿Os acordáis de la caja De la casa roja Esa que vimos Ahí alante ¿Te veis? Ahí está la tipa esa Que además es comerciante También Y tiene cosas chulas De vez en cuando Y no quería irme A ver el capítulo Sin enseñaros un poco esto A ver Vale No tengo ninguna Aquí es donde vamos echando las piezas ¿Vale? A ver ¿Qué tienes? Para vendernos Tienes una porra extensible Que no me interesa Pero tienen munición de fusil Pero tienen munición de fusil Que las necesito Y esta también Y de lo demás Tenemos de todo ¿No? Sí Vale Aquí tengo una mesa de trabajo También Vale Y aquí ¿En dónde me aparece esto? El paseo de la muerte Esta es la misión principal ¿Vale? En instalar en secundarias Desaparecido Laura Y Jamal ¿Vale? Jamal Vale En el hotel Halperin Esta es una misión secundaria Que podemos hacer también En la celda Ir a Venice Beach También Para hacer esta misión De desaparecida Muy bien Pues chicos Hoy lo dejamos aquí En este punto ¿Vale? Coger esto Vale Y nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos El próximo día haremos Vamos a hacer una misión secundaria Y ya continuamos con la historia Y nada más Os mando un saludo Y ya sabéis Os seguid moviendo por el canal Cuidaros mucho